Dicen que soy delgado y feo, pero me he casado tres veces con modelos y actrices, entre ellas Jennifer Lopez. Dicen que nací en Latinoamérica, pero en realidad soy de Nueva York. También dicen que soy el rey de la salsa, pero en los inicios de mi carrera no hablaba ni una palabra en español, y si os soy sincero, ni siquiera me gustaba la salsa. Dicen y dicen, pero ya es hora de contaros mi verdad. Bienvenido, bienvenida al podcast de Trémbol, el lugar de las historias de música que emocionan. Hola, soy Marco Antonio Muñiz. Nací el 16 de septiembre de 1968 en Nueva York. Sí, soy estadounidense, aunque medio mundo piensa que soy latinoamericano. Lo cierto es que la sangre que corre por mis venas es puertorriqueña, que es de donde son mis padres, pero yo soy neoyorquino y allí me crié. Me llamaron Marco Antonio porque ese era el nombre del cantante favorito de mi padre. Claro, como ese nombre ya estaba acogido, cuando empecé mi carrera musical tuve que cambiarlo. Tampoco me estrujé mucho la cabeza y simplemente traduje mi nombre inglés, Mark Anthony, que suena muy internacional, ¿verdad? Aunque la gente me llama de mil maneras, y casi todas ellas haciendo referencia al hecho de que toda mi vida ha estado muy delgadito. Entre mis motos preferidos están el flaco de oro y el esqueleto de la salsa. Mi padre tenía tres trabajos, y uno de ellos era el de cantante en un cuarteto, aunque él mismo decía que era un trovador. Yo comencé a cantar con él en pequeños bares y clubes sociales cuando solo tenía tres años. Me acuerdo que cantaba dos canciones y una de ellas decía algo como los dos estamos idos de la mente. Imaginaros a un niño tan pequeñín cantando esas cosas. Sea como fuere, mi padre Felipe era mi ídolo y me contaba que yo lo hacía muy bien. En ocasiones emocionaba tanto al público que hasta se les caía alguna lagrimilla. Pero claro, yo era muy pequeñito y no entendía que esas lágrimas eran de emoción, así que me llevaba un disgusto enorme y estuve a punto incluso de dejar mi carrera a los cinco años. En mi casa éramos ocho. Mi madre ya tenía varios hijos cuando conoció a mi padre, y se casaron y tuvieron dos más, entre ellos yo. Por lo que mi casa era un jaleo continuo, pero del bueno. Siempre había música. Recuerdo que sobre todo los sábados se montaba una fiesta enorme y venían vecinos del barrio, a tocar los tambores, la guitarra. También recuerdo que mi padre me subía a la mesa y yo siempre cantaba el mismo tema. Uno que habla de un pajarito que se llama el zorzal. Eran unas celebraciones fantásticas, las cuales siempre cerraba mi madre cantando Volver, volver, volver. Yo la quiero mucho, pero el canto no era lo suyo, así que todo el mundo se iba en cuanto que ella abría la boca. Os tengo que confesar una cosa. De pequeño era tartamudo. Me pasaba todo el tiempo, salvo cuando cantaba. La música se tornó en una necesidad para mí, mi forma de expresarme cuando no podía ni hablar. Lo cierto es que la música me dio la vida. Crecí entre el rock, el freestyle y el rhythm and blues que se escuchaba en Nueva York en los años 80. Si en esa época me hubieran dicho que yo me convertiría en el rey de la salsa, me hubiera muerto de risa. No es que no supiera nada de salsa, es que ni siquiera me gustaba. Aunque lo cierto es que estaba rodeado de ella. Mi hermano tenía una colección enorme de discos de salsa en casa y donde yo vivía, que se llamaba El Barrio, en la zona del East Harlem de Nueva York, cuando alguien abría una ventana. ¿Adivináis qué se escuchaba? Eso es. Con tan solo siete años le pedí a mi padre que me apuntara a la escuela de música. Él estaba contentísimo y además lo confirmó cuando yo me convertí en uno de los mejores de la clase. Al cumplir los 12 también cantaba con mi hermana Yolanda. La mayoría de las veces, canciones de Mickey Mouse. En una de las ocasiones, un cazatalentos nos descubrió y empezó a presentarme en ciertos locales y discotecas de Nueva York. De esa manera, poco a poco, empecé a crearme un repertorio de música electrónica y house, y por supuesto, toda cantada en inglés. Él también me ayudaría a unirme como corista y compositor a una banda llamada Latin Rascals, y un poquito más adelante al famosísimo Grupo Menudo al que también perteneció Ricky Martin. Toda esa experiencia me fue curtiendo hasta que cumplí los 20 años, era 1988. El productor Louis Vega se fijó en mí y firmé con él para lanzar el que sería mi primer disco, Rebel, Rebelde. En ese álbum aún utilicé un nombre un poco raro, Mark Marco Anthony. El caso es que era un álbum de estilo freestyle que alcanzó cierto éxito en las listas de música disco, no os penséis. Tres años después, en 1991, mi colaboración con Louis Vega continuó y publicamos un álbum juntos bajo el nombre de Little Louis and Mark Anthony. El disco se llamó When the Night is Over, Cuando la noche termina. Algunos temas como I wanna ride on the rhythm I don't ever wanna stop tuvieron bastante impacto. En ese momento tuve la suerte de que mi compatriota e increíble músico Tito Puente escuchó el disco y me invitó a ser su telonero en un concierto en el Madison Square Garden. Fue todo un hito para mi carrera, aunque lo más grande estaba aún por llegar. El productor Ralph Mercado me fichó para su sello RMMRMM y me ayudaría a lanzar mi carrera de solista, ofreciéndome a hacer un disco de salsa en español. ¡Eso sí que es otra onda! Os seré sincero, no lo tenía nada claro. Primero el español. A pesar de que mis padres habían intentado enseñármelo, de hecho los martes y jueves solo se hablaba español en mi casa. Yo, como cualquier niño, prefería hacer cualquier otra cosa y no esforzarme, con lo que no hablaba español fluidamente ni muchísimo menos. Después, para más Inri, como os contaba, yo era fan de la música hip hop, los ritmos Motown y no tenía ni idea de cómo se cantaba salsa. No sabía cómo era el ritmo, el tiempo… Os diré más, es que ni le encontraba el punto. Todo cambiaría un día que, estando con una buena amiga en el coche, me dijo que tenía que escuchar un tema de Juan Gabriel. Le dio al play y sonó hasta que te conocí. No os lo podéis imaginar, vi luces, me transportó, cambió mi vida para siempre y decidí que tenía que grabar música en español y cantar salsa. Junto al productor Sergio George, que se convertiría en mi gran amigo y que, como yo, venía del mundo del R&B pero que también tocaba en grupos de salsa, creamos un sonido salsero que nos haría diferentes y que, con el tiempo, nos llevaría a la cima. De esa forma, en 1993, a mis 25 años, lancé el que sería mi primer álbum de salsa, lo llamé Otra nota. Fue muy bien y me posicionó casi directamente como una estrella del género. Por supuesto, incluí en el disco una adaptación de esa canción que me había hecho amar la salsa hasta que te conocí y también se convertiría en un éxito. Tuve la suerte de que la salsa se popularizó a nivel mundial y empezaron a abrirse clubs de música latina casi en cualquier parte. Pero no os penséis, no todo fue un camino de rosas. No paraba de recibir críticas de los puristas de la salsa diciendo que lo que yo hacía era de todo, menos salsa. Todas esas críticas lo único que hicieron fue darme mucha más fuerza para seguir adelante. Cuanto más cantaba, más latino y puertorriqueño me sentía, más ebullía en mi sangre ese sentimiento. Supongo que eso se reflejó en mi colaboración con una cantante conocida como India, la cual se convertiría en uno de los temas más famosos de mi carrera, además de mis canciones favoritas. Esto es… Vivir lo Nuestro. A pesar del éxito, la cantante India y yo no nos entendimos. Era una tipa muy rara y no me caía nada bien. Por cierto, aunque llevo muchos años con el pelo corto, por aquella época lucía una larga melena rizada y unas gafas que me hacían muy distinguible y muy atractivo. Si no, que se lo digan a mi pareja por aquel entonces, Debbie, una exoficial de policía a la que enamoré y con la que tuve en 1994 mi primera hija, Ariana Rosado Muñiz. Nuestra relación terminó, pero la niña unió nuestras vidas para siempre. Lo cierto es que era muy joven, estaba en pleno crecimiento de mi carrera y no pasé todo el tiempo que me hubiera gustado con ella. Con el resto de mis hijos intenté mejorar esa parte. Mi segundo álbum de salsa, llamado Todo a su tiempo, llegaría en 1995 y se vendió a lo grande. Debido al éxito, me invitaron a un concierto multitudinario en Perú. Fue un espectáculo increíble y cuando terminé, sentí que mi vida había cambiado. Creo que fue en ese momento en el que el público empezó a llamarme el rey de la salsa. No os lo había contado, pero ya había hecho mis pinitos en el cine, primero en una película de Brian de Palma llamada Carlitos Way, en español Atrapado en el pasado, y después en Natural Causes, Causas Naturales. Pero nunca había actuado en Broadway aún. La oportunidad me llegaría por una carambola. Resulta que el gran Paul Simon, ya sabéis, el de Simon & Garfunkel, buscaba un actor para un musical llamado The Caveman, el capataz, que él mismo estaba produciendo. Simon se había acercado a una tienda para comprar los discos de los mejores cantantes de salsa que hubiere. Se compró tres, y cuando escuchó el mío dijo, este es muy bueno, en realidad es el mejor. Así que me llamó y me contrató. Fue duro, porque mientras ensayaba la obra se estaba lanzando mi tercer disco, Contra la Corriente, en el que además cambié de productor, cosa que se notó en el sonido del mismo. A pesar de que no lo pude promocionar mucho, se convirtió en el primer álbum de salsa en entrar en el Billboard. El sencillo, sería también número uno en el Billboard Hot Latin Tracks. Gracias a ello, pude dar un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. Ningún cantante de salsa lo había hecho antes, pero tuve la suerte de llenarlo, así que al año siguiente repetí. Sería en aquel 1999, cuando canté por primera vez junto a Jennifer López, y no os lo voy a negar, ya por aquellas saltó la chispa entre nosotros cuando cantamos. No me ames para estar sufriendo dentro de una guerra llena de arrepentimientos. También realizaría un dueto con Tina Arena, para la película de Antonio Banderas y Katherine Z. Jones, La Máscara del Zorro. La canción se llama… Quiero pasar mi vida amándote. Sería en 1999 que me decidí a publicar mi primer disco en inglés, con mi nombre, Mark Anthony. Fue un auténtico bombazo. El sencillo I Need To Know me mantuvo durante 11 semanas en los primeros puestos de las listas norteamericanas, y la versión en español ganó el Grammy a la mejor canción latina. Su nombre, Dímelo. No me dejes solo con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo. Ven, dímelo. Porque por tu amor estoy muriendo yo. El segundo single, Repitió el mismo éxito. Yo seguí haciendo mis pinitos como actor, en películas como Hackers, Novia a la fuga, o una de las más conocidas de Martin Scorsese, Bringing Out the Dead, que en español se llamaba Al límite. Llegamos al año 2000, con mis 32 años, y un poquito por casualidad, dado que mi hermano era su manager, conozco a una ex Miss Universo de Puerto Rico. Se llamaba Dayanara Torres. Tuvimos un flechazo, y al año de conocernos, nos casamos. Con ella tuve dos maravillosos niños, Ryan y Christian, este segundo en honor a uno de mis cantantes favoritos, Christian Castro. Mi relación con Dayanara fue un poquito montaña rusa. Nos separamos a los dos años de casarnos, luego volvimos un año después, y cuando ya parecía que todo iba a ir bien, la cosa se estropeó de nuevo, y nos divorciamos finalmente en 2003. Volviendo a la música, era momento de lanzar un nuevo álbum de Salsa, y así hice con Libre, que supuso otro gran éxito por temas como Envidia, me muero de celos y envidia. Como veis, todo seguía en mi línea de temas salseros, pero de temática profunda y llena de pasión. Eso mismo utilicé en 2002, cuando publiqué mi segundo álbum en inglés, Mended, el cual tuvo menores ventas. Pero mi gran año estaba aún por llegar, sería 2004. En lo musical, lancé el que muchos tildan de mi mejor disco, o mejor dicho, mejores discos, porque lancé dos a la vez. Amar sin mentiras, que ganó el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino, y una versión en Salsa de ese mismo álbum, al que llamé Valió la Pena. Con este disco, me llevé otro Grammy al Mejor Álbum Tropical. Todos los premios para mí. En lo personal, con traje matrimonio con el que siempre he considerado el amor de mi vida, Jennifer López. No mucha gente lo sabe, pero tengo su nombre tatuado en la muñeca, y sus iniciales debajo del anillo de matrimonio, porque como yo digo, ella es My Girl, mi chica. Nos casamos en 2004, y la vida nos regaló en 2008 dos preciosos gemelos, mi cuarto y quinto hijos, Em, Maribel y Maximilian David. Fue un momento muy feliz, pero también pasamos mucho miedo. Al poco de volver del hospital, detectamos un bulto en la cabeza de la niña. Por suerte, la llevamos rápidamente, y la curaron. Pero fue un trance súper difícil. No solo por el susto, sino porque avivó viejos y dolorosos recuerdos. Antes no os lo había contado, pero mi hermana Maribel falleció cuando tenía solo nueve años por un cáncer cerebral. Yo la llevo siempre conmigo. Por todo ello, Jennifer y yo decidimos crear la Fundación Maribel para brindar atención pediátrica a los más necesitados. Nuestra unión duró siete años. Hasta 2011 que decidimos dejarlo. Jennifer decía que yo era muy celoso y eso le producía malestar y ansiedad. Yo también tenía mis quejas. Por todo ello, nos acabamos divorciando. Recuerdo que ella dijo que ese divorcio fue la mayor decepción de su vida. Yo le dije que siempre la amaré. JLo y yo seguimos siendo grandes amigos y siempre seremos una familia por nuestros hijos. Junto a ella, realicé el papel más importante de mi vida. Fue en la película El Cantante, que cuenta la vida del artista de salsa puertorriqueño Héctor Lavoie. Por supuesto, la banda sonora corre a mi cargo y fue todo un éxito de ventas. Una de las giras que recuerdo con más cariño es la que realicé en aquella época con Alejandro Fernández. Se llamó Gira Dos Mundos. Alejandro es como si fuera mi hermano. Adquirimos tal complicidad en el escenario que con una mirada nos entendíamos. Y fuera del escenario también, porque nos complementamos súper bien. Ya os he contado que yo soy muy tranquilo. Salgo poco de fiesta, solo tomo cerveza… Alejandro es un poco mi contrapunto. Cuando estoy con él, siempre me enseñan lo que es una buena fiesta. Corría el año 2010, yo había pasado ya los 40 y tenía más de 20 años a mis espaldas en la música. Sentía que era el momento de hacer algo distinto y grabé un disco de versiones llamado Iconos. Resultó un acierto porque volví a cosechar mucho éxito. Quizá lo más destacable sea la versión del tema de José Luis Perales. Tuve la suerte de cantar con él en el famoso festival internacional de la canción de Viña del Mar en Chile. Y nos llevamos las máximas distinciones que entrega al público. Un par de años después, en 2012, entré en el Salón de la Fama de la Música Latina y creé, junto a Henry Cárdenas, la Fundación Maestro Cares, para ayudar a niños de Latinoamérica y Estados Unidos. Los peques son mi perdición y con esta fundación hemos podido abrir varios orfanatos y casas escuela en Latinoamérica. Estoy súper orgullosa. En aquellos años comencé otro gran tour llamado Gigantes, junto a dos grandes amigos, Chayanne y Marco Antonio Solís. Yo siempre viajo con mi hermano y el mismo equipo desde hace casi 30 años, por lo que allá donde voy me siento casi como si estuviera en casa, pero en este caso fue aún mejor con estos dos grandes compañeros. La gira fue única. Recuerdo cuando nos uníamos los tres en el escenario haciendo coreografías, cantando los éxitos de los otros e improvisando. Hubo mucha química y por eso todos los conciertos se llenaron en cada ciudad de Estados Unidos y Latinoamérica por la que pasamos. Eso me recuerda que siempre me preguntan si estoy tan delgado porque como muy poco o si es porque voy al gimnasio. Yo siempre contesto lo mismo y es que haciendo cuatro shows a la semana y dándolo todo en el escenario, no necesito nada más, la música es mi ejercicio. En aquella época realicé algunas de mis colaboraciones más destacadas, como mi dueto con Natalia Jiménez de La Quinta Estación, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Y mi hit mundial con Pitbull llueve sobre mí. El tiempo pasa volando y sin darme casi cuenta era 2013. Habían transcurrido 10 años desde mi último disco de salsa. En ese tiempo había descartado más de 2.000 canciones, hasta que decidí el repertorio final de 3.0. Os lo prometo, fue lo más aterrador que he hecho en mi vida. No solo por todo el tiempo que había pasado, sino porque las tendencias musicales habían cambiado. Ya no había radios de salsa, el reggaetón empezaba a pegar fuerte. Yo seguía teniendo confianza en lo que hacía y en cómo lo hacía. También seguía sintiendo la misma pasión, pero no sabía si el público iba a responder positivamente. Lo que menos imaginaba, es que teniendo el álbum ya preparado, iba a caer en mis manos una canción llamada Se La Vi, Así es la vida, de Chef Khaled. Se la enseñé a mi compañero y productor Sergio George y se emocionó tanto como yo. En 15 minutos hicimos unos arreglos y de ahí surgió el mayor éxito de mi carrera, la increíble, vivir mi vida. El tema pasó 18 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard, lo que lo convirtió en el sencillo de mayor duración en el top 1 de todos los tiempos. Y lo que es más importante aún, el álbum 3.0 se convertiría años más tarde en el primer disco de salsa en alcanzar el disco de diamante, o lo que es lo mismo, un millón de ventas. A pesar del gran éxito, os tengo que contar un secreto. Mi canción favorita del álbum no es vivir mi vida, sino flor pálida. Con tanto éxito, lógicamente, me fui de gira, y cuando terminé, como siempre hago, me volví a mi casa de Los Ángeles. A una vida tranquila, porque creedme, vivo de una forma completamente normal. Me gusta mucho pintar, también fabricar y volar simuladores de avión, porque no sé si os lo he dicho, pero tengo el carné de piloto. Y por supuesto, paso el mayor tiempo que puedo con mis cinco hijos. Tengo la suerte de que entre ellos se llevan genial, a pesar de que son de distintos matrimonios. Yo les preparo el desayuno, los llevo al cole… Vamos, soy todo un padrazo. Ese mismo año 2013, me invitaron a cantar el himno americano en el All Star Game de Béisbol. Yo lo hice feliz. Pero no os imagináis la que se montó. Mucha gente empezó a criticar que fuera un latino el que cantara el God Bless America. Dijeron que si yo era mexicano y otras cosas sin mucho sentido. Yo simplemente respondí que había nacido en Nueva York y que Puerto Rico es de donde son mis padres, pero que además también es Estados Unidos. Incluso para más gracia, el propio God Bless America lo compuso un judío ruso inmigrante, por lo que las críticas eran un sinsentido. Dejando a un lado las polémicas, ya sabéis que una de mis debilidades son las mujeres. Por eso, cuando un amigo común me presentó a la modelo venezolana Shannon de Lima en los Grammy Latinos de 2011, no tuve más remedio que invitarla a salir. Estuvimos casi tres años y yo desplegué todo mi encanto detallista hasta que finalmente nos casamos. El matrimonio duró dos años y en 2017 nos separamos, aunque seguimos queriéndonos mucho y siendo grandes amigos. Los siguientes años fueron espectaculares. Os cuento. Junto a mis amigos de gente de zona, canté la gozadera. Y se formó la gozadera, Miami lo confirmó. La canción ronda los 1.400 millones de visualizaciones. Sí, sí, he dicho 1.400 millones. Después, a Alejandro Sanz y yo nos cobramos una vieja deuda y lanzamos conjuntamente Deja que te bese. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Pero si me permitís, mi colaboración favorita es la que realicé con mi padre, don Felipe Muñiz, al que ya sabéis que adoro sin condición. Os decía que fue una época muy buena, en la que hice muchas cosas, entre ellas, creé una línea de ropa y accesorios para la marca Colts. También adquirí un porcentaje minoritario del equipo de fútbol americano Miami Dolphins, porque soy muy fan de ese deporte. Y lo más importante, creé una empresa de entretenimiento y deportes llamada Magnus Media. A día de hoy ya es la principal compañía de representación de artistas y atletas latinos del país. Además, tengo grandes apoyos como el de Sergio Ramos o Alejandro Sanz. Con Magnus Media intento que todos ganemos. Por cierto, que en el año 2016, a mis casi 50 años, cumplí uno de los sueños de mi vida, tocar en el Radio City Music Hall de Nueva York. Fueron muchos los días que de niño me sentaba enfrente viendo los letreros de luces. Sabéis, esto demuestra que nada en la vida es imposible. Supongo que también por eso me nombraron en el año 2016 Persona del Año. Me lo otorgó la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación. Es todo un honor. Pasaron otros seis años hasta que en 2019 me decidí a componer un nuevo álbum. Lo llamé Opus y fue mi octavo álbum de salsa. ¿Quién me lo iba a decir? Tuve la suerte de seguir recibiendo premios hasta que en 2021 me convertí en el artista masculino con mayor número de premios Lo Nuestro, con un total de 24. Para celebrarlo, lancé otro éxito bailable junto a Daddy Yankee. Se llamó De vuelta, pa' la vuelta, no eres bienvenida aquí. Con él volvimos a conquistar las listas y un poquito más adelante decidí organizar un concierto online. Ya sabéis, con la pandemia es lo que tocaba. Iba a ser el primer y único concierto global de transmisión digital en vivo. Fans de todo el mundo compraron entradas para ver este concierto, pero debido a la alta demanda, la conexión se saturó y no funcionó. Yo me sentía fatal, pero no podía hacer nada, era la tecnología. Por supuesto, di orden de que se devolviera todo el dinero y durante 24 horas publiqué el concierto gratis en internet. A pesar de todo, sé que generó mucha decepción entre mis seguidores. La única forma de compensarles de verdad era con nueva música, así que en ello estoy, con mi último sencillo, pa' allá voy. Y con mucha más salsa que está por venir. ¡Prepárense! Soy el artista de salsa que más ha vendido de todos los tiempos. 12 millones de álbumes en todo el mundo. También atesoro 32 números 1 en la lista Billboard Latino. Y mis giras Vivir la Vida, Cambio de Piel y otras están entre las de mayor recaudación. Pero lo más importante para mí es ver cómo tras tantos años en la música, la gente de diferentes generaciones sigue disfrutando con mis canciones. Y es que es así. A mis conciertos acuden la abuela, con la madre, la hija e incluso su bebecito. Como dice mi canción, vivo mi vida. Y mientras, intento hacerla de todos un poco más feliz. Este episodio está dedicado a Jaime Gutiérrez, Miguel Ángel Sierra, Daniel Botella, Maite Sánchez y la gran Isabel Quiroga. Muchas gracias por apoyarnos. La historia de hoy ha sido narrada por Javier Concha. Esperamos que te haya gustado mucho. Recuerda, si quieres disfrutar de imágenes, vídeos, curiosidades y muchas más cosas de este artista, lo encontrarás todo en Trenbol.com. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro podcast, compartirlo con todo el mundo. Y lo más importante, únete a la familia Trenbol en Patreon, donde encontrarás podcasts únicos, contenidos especiales y además podrás aparecer en nuestras dedicatorias. Tienes el enlace en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima, Trenbol. ¡Te queremos!